La 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 El amor toca tu puerta, tú no quieres abrir Si el amor vuelve a tocar, no tengas miedo de sufrir Descubre el placer de querer No pierdas la oportunidad Que te brinda el encanto de amar No te arrepentirás Con mi noble corazón Yo te escribo esta canción Para expresarte cuánto te quiero yo Si tú perdiste la fe por un engaño de ayer Te invito a volver a creer Inténtalo, ya lo verás Yo buscaré la manera de cantar mis sentimientos Para que a ti te llegue lo que pienso Para que a tu corazón Le llegue lo que yo siento Lo que siento yo Esta es mi manera De cantar mis pensamientos Para que a tu corazón Le llegue lo que yo siento Esta es mi manera De cantar mis pensamientos Para que a tu corazón Le llegue lo que yo siento Las puertas de tu cariño Las puertas de tu cariño No se abren con el dinero Yo las abro con amor Las abro con sentimiento Esta es mi manera De cantar mis pensamientos Para que a tu corazón Le llegue lo que yo siento No tengas miedo de amarme No tengas miedo mi amor Mi cariño es sincero Te entrego mi corazón Mi corazón Déjate querer De lo nuevo Déjate querer mi cielo Déjate querer Que me muero Si tu no me quieres Yo me muero Déjate querer Que me muero Quéreme Que te conviene Déjate querer Que me muero Déjate querer Que eso no duele Déjate querer Que lo duelo Que lo sepa el mundo entero Déjate querer Que me muero Que yo te quiero Que yo te quiero Que lo duelo Te quiero Que lo duelo Que lo duelo Que lo duelo